vamos a hacer unos aretes con plástico encogible se puede conseguir en las tiendas en línea en amazon específico y lo que hice fue trazar la forma de una mariposa posteriormente le di color con plumones sharpie y recorte le hice una perforación y repetí el procedimiento para el resto de las alas aquí ya tengo mis piezas y horne a 150 grados centígrados precalente 5 minutos y tomó más o menos un minuto en que terminaran de retorcerse a las piezas o tomar forma así es como quedaron y para darles volumen y proteger el color aplique este pegamento dimensional lo aplique en ambas caras deje secar un par de horas entre cada aplicación así es como quedó se hicieron unas arruguitas creo que debía haber dejado secar un poquito más de tiempo cada cara por separado agregamos los arillos y así es como quedan nuestros aretes con plástico encogible